¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Venga! Tus sentidos aceleran a mi corazón Tus sentidos aceleran a mi historia Querido unirante el destino no poder tocarte Arrastrarte Y sentir la magia de todo ¡Venga! 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 Yo vivo el frío en el arlojillo, subiendo y bajando ¡Venga! 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 C- Yo quiero estar contigo, vivir contigo Fajalar contigo, dreadar contigo la noche Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo la noche, con tremenda nota. Abajo, arriba, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo.